Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Builder Simulator, les espero que disfrutéis y yo soy el nuevo vídeo, ya sabéis que le deis like y que suscribáis, que nada, se os da cuenta que os traigo y bueno, un segundo lo dejamos en mi anterior en el cual estamos haciendo esta casita en Islandia y me acabo de acordar que, que en construcción es teleport back, teleport concrete mix vale, entonces si yo hago así, van, estoy aquí al lado, ¿por qué? porque esto me lo he quedado sin cemento y ahora yo lo hago así y me dice, oh, que bueno esto, que se me había olvidado, tío, que tiene esta mecánica la había olvidado totalmente, tío, así que ya me voy a dejar de ir para arriba y para abajo y vamos a hacerlo todo del tirón vale venga vamos poniendo todo, aunque no me quedaba mucho, me quedaba un 40 y algo por ciento mira, lo sé, es que antes lo digo eh, vale eh, y de aquí yo tenía cosas sí ¿cuánto me queda aquí? no mucho, ¿no? parece ser parece que me va a quedar para nada 33, joder, pues nada, vamos a hacer más eh, mortero y ahora cuando eso, pues lo vuelvo a rellenar eh, 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 eh y que sea lo que Dios quiera a ver perfecto y ahora vamos a echar un poquitín más por lo menos para llenar otro 33 y otro 33 vale, y ahora cojo esto echo y ahora me teletransporto de vuelta jujujujú, esta mecánica que la hostia vale, eh, ahora sí ahora sí, uff, la bola tengo hoy fatal vale, creo que estamos haciendo lo de siempre lo de mantener la línea para poner lo de los dinteles y demás creo recordar, eh pero bueno vale de momento no va mal la cosa eh, vamos a empezar ahora hacia atrás aunque bueno a ver qué línea estamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, la sexta 1, 2, 3, 4, 5, la sexta aquí está puesta vale vamos a empezar a poner todo en su orden vale, ve, esta línea de aquí porque si no luego se me descompensa todo a mí que me gusta tenerlo todo poquito a poco vale esta línea por aquí ahora esta línea por aquí venga vale perfecto ahora uno por aquí y ya estaríamos perfecto porque bueno, ahí se van a poner siempre 3 bloques por lo mismo de siempre 1, 2, 1, 2, 3 joder, tío, no veo nada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 vale, sí que me ha dado la sensación de que ahí no estaba bien puesto pero bueno a ver ya cuando acabamos la casa está en Islandia tengo ganas de pasarme el juego a ver qué es lo que desbloqueo más a fondo vamos a ir corriendo para ver si por fin me dan el logro bueno, el logro si cuenta porque yo no sé qué hacer para que cuente en este juego que estás corriendo porque yo corro, corro, corro por más que me corro no no espero que por más que corra no me hace nada ustedes me entendéis ostia ahí más vale dejar la cosa así que si no las cosas nunca se arreglan oye cuando tenemos de mortero ostia un 5% me va a dar a ver por casualidad para cuánto me da de aquí un 5% da para esta parte para unos cuantos bloques vale entonces yo ahora me hago pan vale manita echamos todo ahí vale vale y ahora nos transportamos de vuelta uala jeje pues mira y yo todo este tiempo utilizando subiendo bajando cagándome lo muerto de todo y mira ahora perfecto a ver mira esto lo vamos a poner así a mano vale y ahora la hora de los bloques de los bloquesitos eso significa que yo me puedo subir al muro hacerlo todo subir al muro teletraportarme y luego teletraportarme de vuelta al muro ya no me van a hacer falta las las plataformas lo que acabo de descubrir me acabo de explotar la cabeza claro claro si yo ahora hago tal que así tal que así vale bueno mira ya voy echando ya cemento todo lo que me aparezca aquí para poner me da igual que si voy en línea si no voy en línea vale perfecto uy me fui vale ahora si vale ya verá ya verá ahora tengo ganas de probarlo ya verá que me echa de reír como yo me puedo teletraportar de vuelta aquí arriba del muro va a ser guapísimo no lo siguiente vale me ha hecho la garganta con esto del mal clima que tenemos teniendo aquí en el sur de España tío esto es fatal ah bueno claro verdad que eso cuenta común nada más vale y lo hago justamente en el aire vale entonces mira yo ahora mismo me teletransporto a la carretilla que esto ya está vacío vamos a hacer más mortero no más concreto ahí bueno esto le queda ya nada perfecto y ahora echamos todo esto vale y ahora a ver a ver a ver si me puedo hostias pues ya está ya no me hace falta las cositas por aquí en la time music porque luego para hacer el 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 lucido de fuera sí pero ahora mismo ya con esto no me hace falta volver a tener que subirme las plataformas llego aquí hago si pan vale venga venga lo ponemos todo vale que esa zona era que yo me había dejado sin poner uy bueno 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 casi me caigo ahí chaval casi me caigo ahí vale lol ah que yo me quedo sin bloque yo digo que está pasando aquí wey vale pues vamos a comprar otros 700 y las placas de techo ah es verdad que me va a hacer falta luego ya decía yo digo que está pasando aquí no entiendo vale ya llega la hora de los dinteles que dinteles serían vamos a ponernos en perspectiva 1 2 3 4 5 6 7 8 dinteles no espérate 1 2 3 4 5 6 7 y el huequito este 8 vale 8 dinteles vale que es la cosa vale quiero mantener esto si lo de los dinteles lo quiero hacer todo a la par así que vamos a ser muy cautelosos con donde pongo los bloques porque quiero poner los dinteles a la par vale veo algo tal que así hemos dicho que justamente un nivel por debajo vale aquí por ejemplo tendré que poner más bloques y aquí lo que hago es lo pongo aquí en medio y cuenta como 3 vale a ver esto está lejos de llegar donde tiene que llegar o bueno si si espérate claro vale y ahora aquí es donde tengo que poner otro bloque para que ya cuente el dintel mira lo ve perfecto y aquí ahora tengo que hacerlo bueno aquí nada más tengo que poner un bloque ah no vale tengo que poner otro de estos vale perfecto ya tengo el dintel vale aquí voy a poner un bloque que si pero me voy a esperar vale aquí claro tengo que hacer ya toda esta línea para que encuentre el dintel no he equivocado no esto de aquí no a ver si pongo esto por aquí esto por aquí vale ya está puesto el dintel perfecto ya está puesto aquí el dintel me encanta me encanta vale esto vamos a subirlo por lo menos para que vaya todo al unísono no hostia tío es que me quedo sin sin esto demasiado rápido tío es que es brutal espero que me dé para llenar cien por cien no vale vamos a tener que hacer otra vez no veas chaval que ahorita un trabajo venga hay que bajen los eurillos y paramos no que le he dado a lo otro que tonto soy no espérate que hago tengo que echarle otra vez esto para el lado vale y ahora si esto y nos transportamos de vuelta aunque espérate esto está a nivel está justamente por debajo de y esto también está justamente por debajo no a ver no esto no está por debajo mira esto lo voy a poner a mano ya vale entonces esto ya está a nivel esto aquí vale perfecto lo que yo buscaba y aquí voy a tener que hacer lo mismo para que encuentre ya el intel ya de hecho puedo coger la esquinita al pixel vale perfecto ahora vale vamos a ir orden y paciencia que es el orden de la ciencia no el orden no como era no hay que ver cuanto que era no hay que ver de la ciencia bueno no me acuerdo ustedes me entendéis vale cuidado que me mato aquí vale aquí me he olvidado yo poner bloque tío really homie vale pero bueno por lo importante es que no me hace falta no que hago estoy poniendo primero el cemento ay que tonto soy tú a ver venga vale y ahora ya una vez que ponga los dinteles podemos ir todos al unísono venga vale ahora está todo a nivel de los dinteles pero y esta zona no o si si esta zona si está vale 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 entonces los dinteles vale lo vamos poniendo por aquí poquito a poco otro por aquí otro por aquí venga y el último guay ahora si ahora si que va a ser todo de una de una vez por lado ve pan ahora aquí una vez por lado mire 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 bueno si cuanto tengo ahí un once no me va a llegar ni para la mitad de este sitio de esta pared bueno si mira me ha llegado hostia pues si pues si me ha llegado más de la mitad vale esperemos que ya con estas líneas y con lo que me falte para poner el techo me llegue tío porque no vea venga me traporto de vuelta porque me haría falta si me han recuerdo era esta línea y otra más espero que con eso me llegue el 100% claro es que ahora como ha cambiado de orden me haría falta otra línea más de esto y ya podría llegar al al techo vamos a ir corriendo a ver si se cuenta para matarme vale creo que me salto unos bloquecitos no si vale claro y ahora una vez más ve porque si estos bloques de aquí ya no tienen para echarle cemento es de que ya esto a ver me vamos a ir corriendo y aquí porque no he llegado ah que me fal eh eh me falta aquí un bloque eh ah no me cago en la hostia venga vale vamos a poner no joder tío cuando me llevan los bloques a tenerlos los uno venga vamos corriendo a ver si nos cuenta allí de una vez tío lo de la carrera que no sé si es que está bugueado o o o o que aquí los pasos son vale aquí encima no puedo correr porque me mato a ver si mi teletransporto me tengo un bloquecicio oh que bonito oh que me mato vale para aquí no puedo correr para poner esto ve porque así tampoco o si se pone así hombre está bien esto de que si me caigo me puedo hacer tres transportes vale me mato ah bueno claro porque me hace falta placas de techo creo que me hacían falta cuatro tres más no si mira tres más no esto me pasa por hablar esta zona es preciosa entonces creo que tiene una buena vista de todos los ángulos creo que una ventana grande y ancha le ayudará a conseguirlo vale espérate antes de nada habilidades la carrera tío es que sigue sin contarme nada tío 0 de 30 yo creo que ya corrió más en el juego más de un kilómetro ¿o no? mira mira como di vuelta a ver se está grabando bien si, si se está grabando bien todo uy espérate no se ve yo que aquí oh la planta de arriba es más anchita que la otra uy encima tenemos que crear ya vale a ver lo que sí voy a hacer es esto ya no lo necesito vendemos voy a tener que ir a carajo a todo sitio voy a tener que ir así a piñón hay que ver si me despeño por aquí ah me puedo caer por aquí bueno vamos a volver hombre vale entonces a ver puerta en sí sería una vale puerta sería una vale puerta principal sería una ventana pequeña sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale 8 para la planta de arriba 8 vale y la parte de abajo sería porque aquí pues ventana sería 1 2 3 no espérate estas también contaban 1 2 3 4 5 6 7 y 8 otras 8 vale si lo yo que sabía es que no me acordaba que esto era puerta corredera 16 me haría falta no me he comprado una de más vale vender una de más vale y dos puertas vale las vamos a poner blanca vale blanquita todo blanquito no y esto tío de que le estés dando a 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 se te vaya para todos lados vale blanquito claro y estas ventanas exacto como no son puertas correderas que era lo que yo otra vez había caído en amplia no voy a contar las de arriba primero porque las de abajo tengo que contar dos cosas diferentes no tres las puertas las ventanas grandes las pequeñas pero lo he dicho es parte que gilipolle si las ventanas pequeñas valen por las grandes también lo he hecho todo de una vez si pero bueno soy especialito hay que tenerme paciencia la puerta la he puesto yo aquí ya ¿no? o no pues va a ir blanquita a ver que me quité esto de aquí eh he contado bien las ventanas ah si si claro yo digo tengo ocho y tengo que poner la pared de atrás digo hostia he contado mal pero no claro me he dado cuenta que la otra pared ya la había puesto yo tonto de mi ay me pica la patita pero vamos a intentar poner la ventana en el día de hoy por lo menos y ya pues haríamos bueno vamos a ver también que lo que quiero hacer de interior venga vamos a ir corriendo a todos lados pero vamos no se yo como quieren que haga 30 kilómetros es que tengo que estar en esta parcela corriendo hacia delante y hacia atrás tengo que estar dos horas en el juego corriendo nada más oye me gusta como los bloques tienen aquí un número de serie lo veis aquí ese detalle la verdad que está muy guapo porque yo esto si lo he visto en Reino Unido los bloques estos grandes bueno aquí en España creo que también para que yo los grandes no lo he visto aquí en España todavía pero ahí siempre en Reino Unido y mola oye si está cargando esto no no vale no quiere este el tadrito venga aquí vamos a ir a saco paco aquí no estamos para perder el tiempo más que nada porque hombre por lo menos para que ya no sigan tanto humedad y frío y demás ah vale si ya están las cuñitas venga vale venga ah no vale jeje vámonos para abajo con el taladro vale estas portitas que ya son más grandes que esto sigo diciendo que no entiendo el juego porque no me deja poner puerta corredera porque esto es una puerta corredera pero lo cuenta como ventana aunque en el juego hay una puerta con la corredera tal cual es que no entiendo por qué tiene esa manía el juego de ponerme cosas que no son mayor creo que ya al poner la cuña se ponía la espumita que es lo que yo quiero yo aquí me lo estoy tomando como si fuese la vida de relembrar no vamos a poner todas las ventanas y todo para cuando caiga la noche por lo menos que si llueve y demás que no va a entrar tanta movida aquí dentro bueno también falta también de guardar del frío porque aquí en Islander tiene que hacer un frío gracias aunque yo no esté elevado pero creo que tiene que hacer un frío que da miedo vale venga vale y ahora las cuñas ahora viene el ninja vale ahí está a ver lo que yo quería a ver la espumita por lo menos que el edificio ya esté un poco más estanco de agua viento lluvia y demás ahora mismo te imaginas tiene que estar entrando por aquí el viento frío te dices tío chaval que frío ve ahora por lo menos tú ya con esto todo cerrado puedes poner tu estufita aquí y trabajar y estar calentito o por lo menos a una temperatura un poco menos fría que la de afuera de todas formas si tú isolate que no me acuerdo si tú proteges bien la casa ahora mismo si tú cierras la puerta y te vas al estar protegida de la inclemencia me gustaría saber qué diferencia de temperatura puede haber por ejemplo si fuera el 10 grados si ponemos todo esto bien isolate como lo he guardado del frío y demás aquí se tiene que haber un par de créditos más no un crédito más que una tontería pero ojo por eso conocí en un tío que se dedicaba a eso y decía que la que fíjate en un tío que siempre está con la defacción puesta en las casas del frío que hace decía que las casas antiguas o que eran no sé si eran hasta 2000 y algo tenían una eficiencia muy baja y el tío utilizaba unos datos y demás y luego decía que ahora lo que se están haciendo en las casas nuevas si se hacen una serie de protocolos pero las casas antiguas había unas cosas que tú podías pagar creo que te lo pagaba el gobierno una parte y te ponían pues los marcos de ventanas mejor sellado ventanas muchísimo mejores y demás de estas de doble de doble cristal ¿no? para que la temperatura tampoco se pegue de fuera para adentro y decía que con eso estaban consiguiendo una reducción de pérdida de calor brutal es decir bueno me dijo los datos los porcentajes y todo no me acuerdo exactamente de los porcentajes pero recuerdo que era una proporción brutal entonces lo que yo digo no sé aquí las paredes también isolated es que no me acuerdo como se decía en español tío era isolated no me acuerdo como era señor no me acuerdo como era a ver espérate ahora cuando ponga el último esto lo voy a poner vale espérate oye estoy pensando si ahora hago lo de la ventana que voy corriendo de ventana a ventana si me caigo puedo volver o vale 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 a ver era isolated ¿no? uy la garganta ya como la tengo si aislada aislada esa es la cosa ve aislada claro si esta la casa bien aislada pues mira así bueno me quedo cinco minutillos ya que estamos vamos a hacer lo de la cosa esta a ver quiero la más finita parece que es esta ¿no? esto es súper feo tío lo que estoy poniendo aquí pero bueno me quedé otra y fuera ya cogeremos otra vale yo he dicho que creo que me va a dar tiempo en estos cuatro minutos ponerlas todas creo que no va a haber problema no y esto que le deja las ruedas de saque la pala de vez en cuando pues te he vuelto a ver la serie de Futurama que yo la vi en su momento creo que no la terminé no yo la la vi a por la tele por la tele de España y luego pues la dejé de lado y la y la acabé de ver en Reino Unido que al final me pareció precioso y estoy volviendo a ver la serie otra vez porque me parece una serie ahora se me ha dado por ahí otra vez pero me gustaría ver una serie digo es que Futurama es que es un serión y si todavía no he visto las otras de McRain de la princesa y demás hostia me ha faltado esta porque ya los Simpsons ya los Simpsons no es lo que era ya los Simpsons ha perdido tela de hecho me extraña que siga todavía hacia adelante bueno creo que ya hay mucha gente que la esté siguiendo no como anteriormente por lo menos te hablo de Reino Unido y de España que son los dos países con los que yo voy a hablar con gente sobre los Simpsons y demás de hecho en Reino Unido yo cuando he soltado este escarillo de los Simpsons de la serie porque yo trabajaba en una serie bueno no en una serie en sí pero con temas de metales no sabía ni de los Simpsons ni de Homes ni nada digo yo que ingleses son claro como no es la serie no es británica pues para que verla oye que lo ha pasado ah y aquí no había me ha extrañado esto vale cerramos cerramos que vaya poniendo ya el calurcillo y ya los de fuera lo voy a hacer en el siguiente vídeo oye por cierto me ha contado ya algo de la carrera tío se los de 30 no sé cómo hacer eso pues nada yo creo mira voy a hacer una cosa voy a dejarlo aquí y voy a estar los siguientes 5 minutos corriendo dentro del juego ve porque esto es correr y nada pues lo voy a dejar aquí así que sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle pulgar hacia arriba si no darle pulgar hacia abajo y lo más importante es poner la campanita el botón suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este jueguito o de otro más que suba al canal hasta luego mira que hay otra parcela para construir hostia justamente no se va a ver la otra me gusta esto de que ni el de arriba bueno habrá que ver cuando suba ¿no? la planta pero me gusta que esté todo discreto vale pues esto es otra zona de trabajo molaría que si tenemos que hacer aquí una casa la otra se mantenga que el mapa lo guarde pero bueno bueno no voy a enrollar más ah no vale ya esto es el final de nuevo por nada nos vemos vamos No, no, no. Y esto no sube ni queriendo. Vamos a guardarlo. Validad, invalidad y nos vamos. Y aquí también voy a guardar por si acaso. Y aquí también voy a guardar por si acaso. Nunca se sabe lo que puede pasar.